bien, seguimos con Alberto Franceschi hoy se ha reído, está muy risueño hoy es el cazador cazado ha venido como una inventiva contra esos que compran esas galaxias y no sé qué cosas y están armando la nueva empresa de confusión y entretenimiento para ser real con la tiranía y ahora descubrimos o descubriste, mejor dicho que eras parte del régimen tú también con tu globovisión anterior pero sí señor y no sabía que bueno, mi dinero me lo gané honradamente pero sí tiene razón no me cabe la menor duda Alejandro esto tiene esas esferas del problema de 510 pero bueno le voy a decir algo usted no quería pero la ha disfrutado muchísimo y me encanta porque yo, como dice usted soy el cazador y terminé cazado por usted entonces, óigame el ciudadano y yo generalmente no estoy contra la gente es decir, mi objetivo como periodista no es descalificar prefiero descalificarme a mí mismo que sí, es verdad no me di cuenta que trabajé para este emporio de personas que lo que querían era perpetuarse en el poder de ambos lados y no lo sabían no lo supe tenía mi sospecha muy profunda pero bueno así es la vida y sencillamente hay que reflexionarla y seguir adelante óigame el ciudadano es una pieza yo lo he dicho en muchas oportunidades por cierto que me han pasado un video que no he querido verlo hablando no sé si él hablando es de usted que está hablando medio flojera la verdad que yo del ciudadano no veo absolutamente nada me lo encontré en estos días por allí en la calle él creo que me volteó la cara yo no le volteo la cara a nadie ojo amigos y enemigos si me quieren saludar una sola persona a la que le pedí a la que le pedí públicamente que no me dieran más nunca la mano trabaja por cierto con él hermano de mi escamarógrafo en la voz de América pero se lo pedí abiertamente pero el resto yo no tengo problema en saludar a más nadie el ciudadano es una persona que todavía sigue siendo vista por muchos venezolanos como el salvador el periodista que hizo una gran labor durante un gran tiempo para la liberación del rey bueno me callo hable pues la idiotez colectiva existe Marcano sigue tú esa idiotez colectiva como le quitamos el mote como le quitamos el nombre para que abran los ojos bien porque es la misión de este espacio no hay manera Alfredo tú Alejandro no hay manera porque ese es un mal de la época es un mal de esta de esta etapa de la historia humana donde bueno cuentan los regímenes con la imbecilidad de a veces las mayorías felizmente en Venezuela ese no es un fenómeno de mayoría hey una cosa distinta es el que quiere su globovisión para habiendo pasado hambre roncha sin agua por fin llegó la luz y quisiera entretenerse con algo entonces prende esa cosa que han puesto allí que antes se llamaba este como se llama directivi ahora puede llamarse otra cosa y que entonces le hace evadir que más pero escúchame la gente juega y la gente bebe la gente hace de estupideces todas clases para evadir la realidad bien de esa realidad formaba parte globovisión forma parte ahora directivi es la misma línea de conducta hay que entretener hay que justificar hay que dar la impresión de que todo sigue normal una cosa que para mí es no el cierre de esta conversación pero sí la lección fundamental es que alguna vez la gente entenderá que este régimen político constaba de dos patas políticas fundamentales el régimen del PCV contaba con el PCV más la MUT sus antecesores y sus seguidores y sus continuadores y contaba con medios de comunicación cómplices cómplices y globovisión fue cómplice de este régimen y en particular el señor a los ciudadanos para no llamarlo ni siquiera por su nombre para no exponerlo a la vindicta pública era el artífice de esa de esa opinión política alcahuete con el gobierno a pesar de que aparecía como un opositor ¿ves? ¿pero por qué? ¿por qué usted señala eso? ¿por qué lo señala directamente a él? porque él era la cara pública de la información de ese canal porque él era el que decidía a quién invitara a quién no qué candidatos promovían a quienes atornillaban en el liderazgo por ejemplo Henry Ramos Ayud ¿tú crees que se explica Henry Ramos Ayud sin a los ciudadanos? no se explica porque son veinte años que tiene en el apoyo de globovisión eso es cierto por supuesto y todo ese liderazgo el de Borges el de Caprile por favor sean caprileros pero de una manera repugnantemente caprileros y eso incluye mira personas hasta cercanas a ti o a mí que en su momento les tocó empezar a darle bombo a aquellas noticias y a aquellos personajes yo aposté Capriles yo aposté Capriles y voté por Capriles y estaban en esa ventana en mi casa con mi esposo esperando que nos mandaran a la calle cuando reculó que nos quedáramos en la casa para defender el voto que bueno después del tiempo que uno entiende que era parte del plan era parte de Alejandro todos eran parte del plan los que no eran parte del plan eras tú o yo que jugábamos un papel secundario en todo este decorado yo como político callado entre otros por el señor porque ¿por qué te tiene tanta inquina el ciudadano? mira esas cosas digamos la veo con sola como dice a ver tú puedes recordar un día de los no sé mil programas habrá hecho el ciudadano dos mil ni un minuto me invitó a su programa ¿es acaso un despecho porque no me invitó? no no es una cosa por eso esto le voy a preguntar si no es que no es que está sangrando por la herida de que nunca lo invitaron y el doctor que está hablando hasta que trabaje allí fui parte de ese decorado pero además me dijo arronchino porque yo estuve como un arronchino escúchame estoy alejando que este programa es interesante de verdad escúchame a los ciudadanos era del régimen a ver si se entiende alguna vez lo que quiero decir ¿entiendes? mucha gente me ha entendido y con los años nos han dado la razón a los que éramos críticos a hacer por este régimen pero ese era el programa del régimen porque moldeaba a los opositores necesarios porque el candidato de Chávez lo hacía el candidato de Chávez por parte de Globovisión Capriles es el candidato que pone Chávez a alternar con él en el esquema Chávez oposición y esa oposición la diseñaba Globovisión le daba auge a este le quitaba oxígeno al otro a mí como nunca me dieron ni una ¿sabe cuándo me dieron oxígeno a mí? al principio era inevitable yo era una figura pública de la como se llama la constituyente etcétera y era el principal vocero y ¿sabe cuándo entendí yo esto? cuando después de estar acostumbrado durante un año o dos años a ser una figura pública de primer nivel en una línea vehemente contra el régimen un día me encuentro con que me han apagado Globovisión que así mismo es me apagaron hasta hoy le voy a decir a mí también me apagaron porque yo era la gente dice Alejandro Marcano ahora que está agresivo no yo siempre he sido un periodista duro un periodista frontal y recuerdo más de una vez con Cristina Iglesias con el mismo Tare William Sapp tuve peleas con William Lara con Tascón al aire pero en una oportunidad después que se me fueron los tapones que María Cristina Iglesias había señalado le estoy hablando de la época y para explicar un poco cómo me a mí ella dijo que nosotros estábamos mintiendo y yo le pongo el brazo encima y usted no va a decir aquí en este estudio que yo estoy mintiendo porque nosotros estamos en vivo hasta la hora le levanté el teléfono claro fue una agresión de mi parte con Tascón que Dios lo tenga donde se merece estar un día también me puso a hablar mal de mis compañeros y yo no se lo permití y me dijo que Marta Colomina era una asesina yo le dije al aire yo nunca en la vida he escuchado a Marta Colomina que la escuchaba todos los días porque me encantaba me encantaba me fascinaba el análisis de esa mujer yo creo que uno de los más grandiosos que hemos tenido en la radio venezolana y era cómplice también era cómplice también porque era la voz de cómo se llama de la otra porquería pero 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 con ingenuidad o escúchame el tinglado de los medios de comunicación durante 15 16 años de los 21 del chavismo fueron parte de lo que nos esclavizó a este régimen porque moldeabais la opinión no tú pero los que diseñaban la línea editorial no es que para terminar el comentario y terminar esta parte a mí también me apagaron más nunca me dejaron hacer una entrevista solo sustituía a mí pero me apagaron me bajaron pero no apagaron la pasión y no apagaron al periodista y no me arrodillaron nunca eso si nunca lo pudieron hacer por eso estás ahí conmigo hablando así mismo oígame señor ya que me fregó las dos partes la estoy entrevistando como por lástima no te gusta te gusta claro que me gusta yo estoy diciendo lo que tú no has no sé si no has podido has podido por supuesto has podido decirlo sino que prefieres que lo diga otro así mismo es y yo lo apoyo bueno creo que esta semana nuestros repúblicos van a ser felices porque nos hemos reído los dos a carcajadas y yo realmente trabajé para el régimen lo reconozco hacemos una pausa y seguimos una pausa y seguimos analizando el tema político con Alberto Franceschi no se aparten recuerden suscribirse darle a la campanita para las notificaciones del contenido que hacemos toda la semana volvemos en breve